¿Por qué estás triste? Dime por qué. Veo en tus ojos pena y dolor. ¿Qué negras nubes te hacen sufrir? Siento llover en tu corazón. ¿Por qué tan lejos miras por qué? O algo presientes que sea fatal. No llores vida, me harás llorar y nuestro llanto nos ahogará. No llores vida, me harás llorar. 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 Sé que en la vida hay que luchar y siendo pobres con la cruz. Pero tu amor, mi amor, vale más. Por eso pido no sufras más. Si es por el hijo que estás así, sé que esa lágrima ya llegará. Y en sus ojos nos traerá una mirada llena de amor. Pero no llores vida, me harás llorar. 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 Y 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 me harás llorar. Al pasar por tu puerta a vivir, se me acerca el angelito calanchito Y me dice, papacito panzi, como no es de yo, no es de yo, si es mi hijito Al pasar por tu puerta a vivir, se me acerca el angelito calanchito Y me dice, papacito panzi, como no es de yo, no es de yo, no es de yo, si es mi hijito Como no es de yo, no es de yo, no es de yo, no es de yo, no es de yo Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos Tú eres la gloria del soltador oliviano Tú eres la gloria del soltador oliviano Ahora sí que no me rindo, ante el cobarde patafila Ahora sí que no me rindo, ante el cobarde patafila Voy a derramar la última gota de mi sangre Voy a derramar la última gota de mi sangre Ahora sí que no me rindo, ante el cobarde patafila Ahora sí que no me rindo, ante el cobarde patafila Voy a derramar la última gota de mi sangre Voy a derramar la última gota de mi sangre ¡Ay, la, 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 Última gata de mi sangre